Hola amigos de Gol México. Finaliza la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Costa Rica logró una clasificación en la última fecha y enfrentará a México en los cuartos de final. Ambos vienen sumergidos en una fuerte crisis futbolística y el resultado podría marcar un precedente para los que se les viene en el futuro cercano. A lo largo de los años la selección de Costa Rica ha enfrentado a México en 58 oportunidades. Los aztecas tienen una clara superioridad con 32 victorias. Por su parte, los ticos quedaron con 6 victorias y además hubo 22 empates. Veremos si este historial pesa el momento de cruzarse por los cuartos de la Copa Oro 2023. La última vez que se vieron las caras fue por las eliminatorias con CACAF para el Mundial de Qatar 2022. En esa oportunidad, aztecas y ticos empataron sin goles. Y el último cruce por Copa Oro fue en 2019. Cuartos de final, México venció 5 a 4 por penales a Costa Rica. A continuación, escuchemos el análisis de la prensa de Costa Rica. Si usted evitamos el ridículo de quedar afuera en Copa Oro en la primera ronda, que usted que maneja la historia como nadie, Cristian, yo creo que nunca había pasado, ¿no? Nunca hemos quedado fuera de Copa Oro en primera ronda. Bueno, pero yo creo que la reputación de la selección se tiene que seguir respetando, protegiendo y blindando. Por ejemplo, nosotros fuimos al Mundial. Ay, pero de hecho hay gente que dice, yo hubiera preferido no ir al Mundial y no comernos ese 7 a 0. Que Costa Rica no fue al Mundial, nadie habla de Costa Rica. Pero Costa Rica se come 7 contra España, el mundo habló de Costa Rica y fuimos un meme toda esa noche a nivel mundial. Es un caso parecido. El costo de la oportunidad. ¿Cuánto es el costo de jugar contra México? ¿Cuánto es el costo de clasificar una segunda ronda si vamos a ir a comernos un papelón contra México? Entonces yo creo que tiene que Suárez tener esto muy en cuenta. El costo de la oportunidad, que eso se habla mucho en economía. El costo de estar ahí, el costo de participar. ¿Es mejor participar o es mejor no participar y evitar un ridículo? Yo no creo que México esté para hacernos pasar un papelón, Cristian. No lo creo. Pero nosotros sí estamos para comernos papelones el día menos pensado. Fernando Tena. Entre 180 mil dólares y 200 mil dólares está ganando don Fernando Tena. No sé si tendrá cláusula, ¿verdad? Cláusula de rendimiento. Usted sabe que todos los técnicos han tenido cláusula de rendimiento en nuestro país hasta que llegó Luis Fernando Suárez. Que la cláusula de rendimiento era que al tercer partido consecutivo perdiendo había posibilidad de despedirlo sin responsabilidad de de cláusula. Exacto, sin una responsabilidad patronal, vamos a decirlo en términos nuestros, en los términos de los asalariados mortales comunes y corrientes. Esto me lo recordó ayer un ex federativo que me llamó después de la entrevista que le hicimos a Rolfo Ullalojos y hicimos la atadura de cabos. Y me dice, ¿usted se acuerda que en el juicio se dijo que Celso, Keylor y Bryan amenazaron con perder tres partidos seguidos de selección? Y le oyó, sí, y me dice, bueno, ahí está, esa era la cláusula. Si Pinto perdía tres partidos seguidos, si La Volpe perdía tres partidos seguidos, en su momento, si Chope perdía... Esta cláusula venía, compañeros, desde la época La Volpe. Exacto, Cristian. Si La Volpe perdía tres, había, la federación estaba en libertad de despedirlo, pero La Volpe les había dicho, si yo pierdo tres seguidos, soy yo el que me voy. Me voy yo solo, papá, si yo pierdo tres partidos seguidos acá, contra Martinica, contra Guadalupe, contra Jamás, yo me voy, me voy solo. Desde ahí empezó la cláusula de los tres partidos seguidos, que fue la cláusula que estuvo en el juicio, que se dijo que los jugadores habían amenazado con eso, porque esa cláusula echaba automáticamente a Jorge Luis Pinto. Esto no lo digo yo, esto se dijo en el juicio. Y esa cláusula la agarraron y la borraron en este contrato de Luis Fernando Suárez. Muchas dudas. ¿Les extrañaría ver a la selección haciendo un buen partido? ¿A mí no? Yo. Es que es emocional la selección. ¿En serio? Es muy emocional. La selección es, lo dice Irene, la selección es de emociones. No, no, no. Tau, pero... Ya me estoy volviendo viejo. Cuando uno se vuelve viejo. Tau, pero acuérdate, por ejemplo, la selección de Matosas, la del 2019. Ajá, buen partido. Terrible fase en grupos. El mejor partido de Matosas fue contra México. ¡Pum! Se fueron a jugar contra México a penales. Después, acordate la selección de Medford. La selección de Medford en la Copa Oro era, a mí me daba con goja ver ese equipo. Sí, esa sí. De Medford en el 2007. Y nos fuimos a largue contra la selección mexicana. Con Ronald ese equipo, a ver, yo no lo veía tan terrible. Permíteme decirte un par de cositas. Y ¡Pum! Contra México. A largue. Ya me nombraste dos selecciones. La de Matosas no era tan mala como esta. O sea, la de Matosas, lo que pasa es que a Matosas le faltaba trabajo. Sí, que sí. Pero la de Matosas, perdóname, pero yo no vi ningún partido. La de Matosas tan malos como estos. Y luego, la de Medford, que sí, a mí no me gustaba, pero para nada. Era muy rala. Era muy rala. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero tenía jugadores de jerarquía. Tenía jugadores de jerarquía. Yo les soy muy sincero. Y ojalá que yo tenga que redimirme el sábado a las 10 de la noche, después de una victoria ante México. Pero yo, francamente, ni por la parte emotiva que ciertamente Costa Rica siempre ha tenido, ha sido una selección muy emotiva, que cuando vienen rivales fuertes, sacan pecho y sacamos la cara y todo esto, yo ya ni eso. Yo sinceramente no veo cómo podamos hacer... Ojo, no voy a hablar del resultado. No veo cómo podamos hacer un buen partido anterior. ¿Y saben por qué? Les hablo en la selección emocional. El partido de ayer, y hoy se lo decía Tomás y se lo decía Fillo en la mañana, la selección no es ni tan buena para meter seis goles ayer, ni tan recontraofensiva para meter seis goles, y tampoco es tan mala como para recibir cuatro de Martinica. Y Martinica, para muestra lo de marzo, no es un equipo tan pero tan malo como algunos lo quieren hacer ver, porque fue una selección complicada para algunos equipos, seamos claros, aunque se llame Martinica, aunque sea del Caribe, aunque todo el rollo no tenga historia futbolística, es una selección que en marzo nos trabó. Entonces, ayer, ¿por qué hablo yo de un partido emocional? A partir del momento que metimos el quinto, sexto, el equipo se relajó. Estamos, ok, holgados, marcador, cinco, ¿cuánto estaba en ese momento? Bueno, el cinco a tres, todo el rollo. La selección se relajó y nos metieron los cuatro goles. Y lo de Martinica igual, el partido fue de guante blanco, de mucho espacio, que esto y que el otro. O sea, nos contagiamos de la circunstancia de partido, y eso fue lo que para mí pasó ayer. Por eso metimos tantos goles y por eso encajamos tantos goles y terminamos de uno partido de tenis. Por un lado, a Calvo por el otro, a Guastón, a Juan Pablo, y llenar la media con uno más. Y ojo con el otro detalle. Bueno, los dos laterales derechos naturales que llevó Martínez y Fuller los fumigó, pero los hizo, los fumigó completamente del torneo. Completamente. Y después, si vamos otra vez a diseño de nómina, y digamos que a alguien se le ocurre decir, es que ocupamos un cinco contra México, ocupamos un volante cinco natural. Solo Peña, solo Peña, solo Peña, que tiene, Peña no tiene, es más, tiene tres partidos clase A, me parece. Wilmer es un ocho, Celso es un ocho. Es más, Celso ayer juega de cinco, pero Celso no tiene características de marca. A mí me encantaría ver a Celso un poquito más adelantado porque Celso no te da la marca. Ya se cansa. Y creo que nunca ha sido un marcador por naturaleza. Y ese peso se le ha dado ahorita. En este momento le ha tocado ser ese volante de marca. Por necesidad. Por necesidad. Al hombre se le cayó, se le cayó Justin Salas y se le cayó Yeltsin para ir a la Copa Oro. Entonces tiene a Rohan, que igual, es una especie de ocho. Wilmer es una especie de ocho. Después. Podría ser Arbonne, en realidad. En ocasiones, Pablo Arbonne, ocupados a función de más de defensa. Si no pones un lateral que sepa marcar bien. Es que depende, porque si tenés línea de cuatro... Porque si tenés línea de cuatro y... Yeltsin para ir a la Copa Oro. Yeltsin para ir a la Copa Oro Yeltsin para ir a la Copa Oro.